Dedicado a la Santísima Virgen María, creemos dar por toda nuestra comunidad a los que han, teniendo el ser de las intenciones de Nicolás, Yancey, toda su familia, su vida matrimonial, por todas nuestras comunidades, San José Obrero, Cristo Rey, María Rey, por todos los enfermos, por todos los que piden oración, comenzamos nuestra Santa Misa cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí, alabar y alabar y alabar y alabar y alabar, En el nombre del Padre, en el nombre del Santo Espíritu, En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios, 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 Dios Dios todo, Dios, bien a ustedes, hermanos, que he quedado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego a Santa María, siempre le dije, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que crecerán por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Señor de piedad. Señor de piedad, Cristo Jesús de piedad, Cristo Jesús de piedad, oh Cristo te piedad. Cristo Jesús de piedad, oh Cristo te piedad. Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. El Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, salve nuestras heridas, y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Una gran señal aparecido en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Amén. 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 un breve vigente en progreso de los pueblos, por el camino de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para iniciarnos hoy en la Palabra de Dios. Lectura de la Carta de los Juegos Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios, que confiesa su nombre. Haga siempre el bien y compartan lo que poseen, porque estos son sacrificios agradables a Dios. Obedezcan con torcidad a quienes lo dirigen, porque ellos se despegan por ustedes, como quien tiene que dar cuentas. Así, ellos podrán cumplir su deber con alegría y no velozamente, lo cual no les recordará, le daría a ustedes un único de hecho. Que el Dios de la paz, el mismo que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de una alianza eterna, los perfeccione con toda clase de bienes para cumplir su voluntad. Que haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes pederas, me conduce a las aguas tranquila y repara mi fuerza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto secreto, por amor de su nombre, aunque cruce por locuras quebradas, no te merezco mal, porque tú estás conmigo, tu ala y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú elevadas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unge con olio mi cabeza y mi copa febrosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu voluntad y tu gracia me acompaña a los lados de mi vida y habitaré en la casa del Señor por tu gran tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Se invito a que nos pongamos en pie para escuchar el santo evangelio cantando la aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mi sobeca la escucha, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. había hecho y enseñado. Él le dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces, se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos lo reconocieron y de todas las ciudades la tuvieron conmigo a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al deseparcar, le surgió una gran luchedumbre y se compareció de él, porque él era como oveja sin pastor, y estuvo enseñándoles la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios nos invitaba en la primera lectura a tener esos sentimientos de comunidad y de familia a través de la moda, fraternidad, pero ante todo también en esa obediencia hacia Dios y a sus mandamientos. Hoy la palabra de Jesús en su Evangelio nos invitaba de alguna manera a saber descansar en el Señor. Sabemos que todo ser humano atraviesa por el cansancio, la fatiga, pero no solamente ese cansancio y fatiga humanamente hablando, sino ese cansancio espiritual que a veces nos da porque a veces sin querer queriendo nos apartamos de Dios, porque a veces nos visita ese cansancio del pecado, porque a veces nos visita la decepción, la frustración, las dificultades y a veces nosotros buscamos el descanso en otras cosas que simplemente al principio nos dan cierta felicidad, pero que con el pasar de los días y el tiempo sentimos que no es el verdadero descanso que el Señor nos invita. ¿Y qué es lo que nos produce descanso? Esa paz que viene de Dios, esa paz que recuperamos en el diálogo, en el sentirnos perdonados y amados, esa paz y ese descanso que nos da, esa palabra de aliento, de esperanza que en el fondo del corazón del Señor nos dice, amo, estoy contigo, no te desanimes. Y vemos que de alguna manera el Señor se da cuenta que estas ovejas, que estos fieles andaban como ovejas sin pastor. Es decir, el Señor nos recuerda el hambre y sed de Dios de tantos hombres y mujeres que necesitan que nosotros podamos llevarle esa palabra de Dios, no solamente a través de la palabra, sino con hechos concretos que nos ayudan a recordar lo que Santiago nos recuerda, una fe sin hongas es una fe muerta, esa hambre y sed de Dios que necesita aquella familia, aquel hogar que hoy se está separando, aquella familia y aquel hogar que hoy se levante entre la vida y la muerte por la eternidad o por el odio, el resentimiento a través de una herencia. Esa palabra de Dios que tiene que ser viva en la vida de cada uno de nosotros, que nos lleva a mostrar el Evangelio de Cristo, que se resume en ese amor y misericordia, pero sobre todo en la gran caridad que nos lleva a servir a aquellos que más lo necesitan. Y miren que Jesús nos da un nuevo gato también, no solamente se compadece de aquella comunidad, sino que también se toma la modestia a través de la paciencia. Porque recuerden que el Evangelio nos hablaba de que los discípulos, al igual que Jesús, venían cansados, fatigados, pero no obstante, el amor a la vocación de dar al Señor esa paciencia de sentarse y enseñarles. Ten en cuenta que hoy en estos momentos de tantas ideologías falsas doctrinas, necesitamos de alguna manera ser firmes en la enseñanza de Cristo, llamar a las cosas como son. Y vemos que de alguna manera también, el Señor en este hermoso saldo nos recuerda que el Señor es el pastor y nada nos puede faltar. Aunque estemos en la oscuridad del pecado, aunque caminemos por calladas oscuras, aunque tengamos enemigos y personas que quieran hallarnos, el Señor siempre con su vara y su callado nos da esa paz y nos lleva a pasos tranquilos. Que el Señor, pues, en este primer sábado, dedicado a la Santísima Virgen María, a ella le pedimos su intercesión para que siga bendiciendo cada hogar y nos mantenga firmes en la fe. Ya que una familia que reza unida permanece unida. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, se invito a que nos pongamos de pie y le presentemos al Señor nuestras oraciones. Querida familia, queridos hermanos, en este día sábado, en que María nos acompaña especialmente a nuestra actividad, vamos a pedirle al Señor con su intercesión por toda nuestra iglesia en el mundo entero, por el Papa Francisco, para que siga siendo el buen jugador en este tiempo difícil y que nosotros, su iglesia, podamos encontrar espacios y lugares y buscar la forma de encontrarnos con el Señor en el camino. Roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Por toda nuestra comunidad parroquial, para que nosotros, siguiendo a este pastor, podamos conseguir siempre este alimento eterno para su pueblo, para todos nosotros, que siempre estemos atentos para unir a su encuentro en distintos lugares de nuestra parroquia. Volvemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Por todos nosotros, por nuestras familias, por todos nuestros hermanos, y también son nuestras familias del sur, por todos, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Junto al mañana y el mismo colocamos nuestras vidas, nuestras oraciones, cantamos. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. Por este pan, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, por siempre, Señor. Si eres y no te rogamos. Por este camino, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, por siempre, Señor. para que este sacrificio mío y de ustedes sea la palabra de Dios Padre Todopoderoso. Encesión a la escritura de tus manos en este sacrificio, para la baza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras súplicas, ofrendas y oraciones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María, y concédenos que este sacrificio nos dé la fuerza para cumplir tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón y nos debemos levantar hacia el Señor. Levantemos la gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos, y proclamar especialmente la inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Al celebrarla hoy en este primer sábado, pedimos su intercesión para que nos devuelva la salud del cuerpo y del alma. Queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo, y distes pruebas de tu infinita misericordia, cuando miraste la pequeñez de tu servidora, y por medio de él, nos diste el autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, santa la santura, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Y vamos a este momento eucarístico desde la fe y la unidad, como esa oportunidad de encontrarnos con Jesús, poder desahogar nuestra alma y pedir aquella gracia que tanto necesitamos. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad y digno, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo nuestro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el Padre. Por eso le rogamos, Padre, a Dios, que envíe su Espíritu Santo, para que santifique estos dones de Padre Divino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor, toma y comédalo, José, porque esto es mi cuerpo, que se me ha entrenado por usted. Señor mío, Dios mío, 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 Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios 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 que será derramada por ustedes y por muchos a la del perdón de los pecados. Hacer eso, es por ser volante, Dios mío. Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, eres tu Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz, llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la hora de tu amor hasta que entenda, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo da la oración y ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concérenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los tiempos de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre convocamos. Portarécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mes, para que con nuestro Papa Francisco, y todos los obispos, presbíteros y diálogos, y todos los pueblos santos, caminemos por las celdas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos, váyanos con tu sangre preciosa, y hacen ellos tu santa voluntad. Acuérdate de todos tus hermanos de juntos, familiares, amigos y seres queridos, por el alma de Darío Gómez, Eustachia, Valentín, Modesta, y todos los hijos que se durmieron en la paz de Cristo, cuya persona tú conociste. Almítenos a contemplar la altura de tu rostro, y darte la virtud de la vida en la resurrección. Señor, y cuando termine nuestra vida por esta tienda, con celos también llegan a la morada eterna del cielo, donde viviremos siempre por ti, y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, y en comunión con todos los años, San Alberto, Santa Teresa de Dos Anas, San San Juan Bautista, Madre Teresa de Caicú, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 protegido de toda perturbación, mientras esperamos la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Señor, tú eres el Señor para todos los tiempos, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra con sedes de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todos ustedes. Quería familia y querías hermanos, con alegría, que compartamos un santo de paz. Amén. Amén. es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, nosotros hoy no queremos que estén en casa. Quiero una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Ofrecemos nuestra reunión espiritual con nuestros hermanos enfermos. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Ven a mi alma. Y jamás permitas. Que me separe de ti. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 eternamente lo sea, pues todo Dios se regreja en una graciosa iglesia, a ti celestial princesa, o virgen sacada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición, amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y lo por el Espíritu, y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Podemos que a los hermanos y hermanas, oremos continuamente en la paz y en la vida del Señor. Demos gracias a Dios. Oramos una bendición por el alma de donde guardo que haya el destino nuestro que ha fallecido ayer, y que hoy a las de mayo y media, será su responso aquí, por la fortaleza de toda su familia. Concerle, Señor, el descanso eterno. Y que bendición por el alma de donde guardo que haya el destino nuestro que ha fallecido. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la paz de nuestra madre, que las almas de todos los bienes y juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María, Santa María, cantamos a María Santa María de la esperanza, amén el ritmo de nuestra 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 esperanza,